Portamos la misma sangre Se dice que hasta el carácter Si supieran cuánto recuerdo a mi padre Tengo presente esos días Cuando el viejo me decía Mira hijo ten cuidado por donde andes Voy a hablarles de una persona importante Sé muy bien que allá en el cielo ha de escucharme Era un hombre de a caballo Recorrimos varios ranchos Aprendí a montar desde los cuatro años Cabalgaba en las praderas Como un charro de adeberas Era todo lo que el viejo había anhelado No reniego y eso que les quede claro Si mi infancia es lo más lindo que me han dado Al igual como mi abuelo Siempre furtaba sombrero Mejor dicho y era parte de su cuerpo Muy seguido le apostaba Al dominó y a la baraca Con cerveza para disfrutar el fuego Orgulloso siempre voy a estar del viejo Es por eso que conservo sus recuerdos Anduvo por todos lados Siempre fue muy respetado Con sus botas o sus guaraches usados Es muy cierto fue de abajo Pero con la frente en alto Defendía con coraje su trabajo Si tomaba nadie le quitaba fiado Si ando errado no más digan Yo les pago Su sangre fue su tesoro Fui querido, fui puro y todo Y aunque nunca lo gritamos Ya ni modo Sus consejos, sus regaños Yo jamás los he olvidado Y me duele que ya no esté con nosotros Les confieso que a veces me siento solo Me emborracho y de tristeza también lloro Muy cerquita de los rieles Ahí en el rancho del siete Festigaban esas fechas de diciembre Se acabó la navidad Todo mundo a descansar Que mañana nadie sabe lo que viene Porque yo las preguntaban ¿Qué sucede? Solo dije que se fue Vicente Pérez ¡Vamos a ver! Subtitulado por Jnkoil www.aclavoast.com Gracias.